Música Muy buenas chavales, que tal estáis Yo estoy de lujo, ya sabéis que siempre estoy bien Y que vamos a ver en el video de hoy Pues en el video de hoy vamos a ver lo que estáis viendo en pantalla Vale, aquí os estoy enseñando la campana La Slyway en oro Y aquí la tenéis en diamante Vale, os la enseño mas que nada en oro en diamante Porque en este video os la voy a enseñar en materia Y así ya habéis visto todos los camuflajes especiales No de este En oro es prácticamente igual que el camuflaje Cuando va sin oro y sin nada Muy parecido, es como que brillará un poquito más Y luego cuando haces alguna super baja pues se dopa un poquito el color Aquí la tenéis en diamante Que ojito, que resplandece bastante Y con las luces estas Mira, mira, mira la fiesta que tiene Y en la materia pues no la voy a enseñar aún Más que nada porque la materia la vais a ver en este video Vale, a mediados de este video veréis Como me saco la materia Lo primero que vais a ver es el último sanguinario Que me faltaba antes de sacarme la materia oscura En este arma Y justo cuando voy a matar al último tío Vais a ver lo que me pasa Es algo muy raro Yo no sé si es que Call of Duty no estaba preparado para esto Para que alguien se sacara la materia tan rápido O simplemente fue casualidad Seguramente sería casualidad Y bueno, después del fail que vais a ver Pues me saco la materia oscura Y os voy a dejar también un trozo De una partillita que jugué con la materia oscura Ya sabéis que la calidad no es la mejor del mundo Pero tranquilos que en el siguiente video que suba Voy a enseñaros la materia oscura Con todos sus conflajes en este arma Que para mí es la más bonita O sea, se ve increíblemente bien Es una preciosidad Así que nada chicos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que el otro día miré Y un... La mitad de personas que ven mis videos No están suscritos Y mira que los ve poca gente Entonces pues vamos De los que están suscritos No los ve nadie prácticamente Así que suscribiros señores Porque este tipo de contenido Es uno de los pocos canales de España Que vais a poder verlo Y que se dedique Y se vuelque tanto al knifeing Y por si no habéis visto el video Que he subido hoy por la tarde He subido un video En el que me saco Una racha de 16 Con este arma Mientras me la estaba subiendo a oro Y me saco también Un artillado Que es la racha más grande del juego No tiene desperdicio Pasaros a verlo Lo tenéis en la descripción Y apoyar este video al máximo Ya sabéis Mañana subiré un video Con los camuflajes a tope Y chicos Una cosa muy importante El video que he subido Hoy por la tarde Y este Lo que vais a ver Está jugado por la noche Y yo por la noche Prácticamente no puedo hablar Lo digo porque hay mucha gente Que me dice que hable más Que hable más Yo hablo mucho Pero no puedo hablar por la noche Porque detrás de esta pared duerme gente Y evidentemente tengo que estar callado Por la noche Suelo hacer directitos En silencio de tranquis Quien me quiera ver me ve Y quien no No me ve ¿Vale? Así que Lo siento si no hablo Pero no puedo hacer otra cosa Poco más chicos Gracias a todos Espero que os guste Y hasta la próxima Chao UAV enemigo encima Blanco ¿Habéis visto eso? El juego Aún no estaba preparado Para que alguien Se sacase La materia oscura De la campana Tan rápido Nadie Estaba preparado Para esto El juego no estaba preparado Me la ha sacado Error Así O sea ¿Cómo os quedáis? Me queda una Para el sanguinario Para tener la materia Le mato Fuera Error de juego El juego no está preparado Para esto Lo siento Bonder Por ponerte a prueba Tío Vamos a ver Si tengo la materia Y si la tengo O sea Y si no la tengo A ver si cuando me saco Dos sanguinarios Vuelva a pasar lo mismo Me deja loco esto Lo disponible Atención Baliza de despliegue táctico Enemiga activa Oh 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 Passada Oh Que algorith cero a la vista me queda una para el sanguinario si se me vuelve a pencar le pongo un tweet activation venuda partida 28-18 y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!